¿Cuál es este pez chiquitito y este otro de aquí? Pues estos son dos tipos diferentes de peces, dos tipos diferentes que los rescaté en Marinador de un sitio donde estaban en, la verdad es que malas condiciones, sobre todo uno de ellos que, una de esas especies que la rescaté la rescaté de un lugar donde estaban estos peces en un charco que estaban en muy mal estado porque estaba a punto de secarse el charco y lo que hice fue rescatarlos traje 19, la verdad es que uno me llegó débil durante el viaje y se me murió y luego a lo largo de este tiempo se me murió otro también por X razones así que a día de hoy quedan 17 y el otro tipo de pez también lo rescaté cerca de Marinador también y traje 19 pero como pasó igual que con el otro, llegó uno más débil durante el viaje y ya está y el caso